Aún incomunicados por tierra, permanecen miles de familias en Coahuila. Se estima que más de 100 mil personas de 12 municipios se mantienen aisladas por los daños que causó Alex a puentes, caminos y carreteras de Coahuila en las regiones sur, centro, norte y carbonífera. Mira, pues siempre, ahora tú sabes que todo el estado está en un caos. Los puentes destruidos o colapsados por las lluvias son el Puente Gemelos en Sabinas, el de Musquis Nueva Rosita, el de Juárez Presa Venustiano Carranza, el de Paredón y Camol, el de Ramos Arispe Monclova y el de Carbonera. También resultaron dañadas la carretera 57 en su tramo Sao Sabinas, la autopista y carretera libre de Saltillo a Monterrey, así como la vía Zaragoza-Cuña. Ahorita no hemos podido cuantificar en su totalidad los daños a la red carretera federal, pero en un principio tenemos afectaciones de alrededor de 75, 80 millones de pesos para poder rehabilitar los daños en la red carretera federal. Jesús de León Tello, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, informó que ya se realizan las acciones necesarias para instalar caminos alternos, principalmente en el Puente Gemelos, que une a la región carbonífera y los municipios fronterizos con el resto del estado. Ahorita no hay circulación, de hecho va a durar en lo que se repara los puentes, vamos a tardar algún tiempo, pero vamos a habilitar esta vía alterna para los ciudadanos de Sabinas. Destacó que la reparación a la infraestructura carretera podría llevarse días o meses, lo que sin duda generará millonarias pérdidas a los sectores productivos y a la población en general. ¡Gracias!